León Tostoy saludó la aparición de esta estrella ascendente de nombre Leonis Andreev. El joven escritor tuvo un feliz principio. La crítica le consagró elogiosos estudios, los editores solicitaban su colaboración. Sus posteriores novelas se pusieron al lado de otros dos grandes novelistas rusos, Gorky y Chehov. Hoy leemos el cuento El libro y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El libro Cuento de Leonis Andreev El doctor apoyó el tubo del auscultador en el pecho del enfermo y prestó oído. El corazón, desmesuradamente agrandado, latía sin regularidad, producía unos ruidos como sollozos. Aquello anunciaba una muerte segura y muy próxima. El doctor comprendió que el enfermo estaba perdido. —Debe usted evitar toda agitación. Seguramente usted se dedica a un trabajo muy fatigoso. —Soy escritor —respondió el enfermo con una débil sonrisa. —Diga usted, ¿es grave? El doctor se encogió de hombro. Se hizo un gesto evasivo. —Es grave como lo son todas las enfermedades, pero quince o veinte años sí podrá usted tirar. —¿Le bastará? —bromeó. Y, respetuoso con las letras, ayudó al enfermo a ponerse la camisa. Cuando el escritor se hubo vestido, su rostro se azuló levemente y no se sabía, al mirarle, si era joven o viejo. Su boca seguía sonriendo de un modo afectuoso y desconfiado. —Gracias por la buena voluntad —dijo. Apartando con aire confuso los ojos del doctor, empezó a buscar un sitio donde dejar el importe de la consulta. Lo encontró por fin y colocó un viejo billete verde sobre la mesa del despacho, entre el tintero y el tonelito de cristal de los cortaplumas. —Creo que ya no se fabrican esos billetes de tres rublos —pensó el doctor. A los pocos minutos auscultaba a otro enfermo. El escritor iba por la calle bajo la clara lumbre del sol pensando en las palabras del médico. Lo que había dicho que viviría a un quince o veinte años era sospechoso. Si hubiera hablado de cinco años, bueno, pero quince o veinte, sin duda, iba a morirse pronto. Un miedo terrible se apoderó de él, pero el sol brillaba tan ardientemente como en la juventud del mundo. Su luz parecía reír, y el escritor se calmó poco a poco. El manuscrito era muy grueso. Tenía un gran número de hojas. Todas ellas estaban llenas de líneas apretadas, cada una de las cuales era una partícula del alma del escritor. Con su mano seca afilada, ojeaba amorosamente el cuaderno y la blancura del papel se reflejaba en su semblante. Ante él, arrodillada, su mujer cubrida de suaves besos su otra mano y lloraba. —No llores, querida —le decía a él—, no hay motivo para llorar. —Me quedaré sola en el mundo, oh Dios mío. El escritor acarició la cabeza de su mujer, inclinada sobre sus rodillas, y dijo—, mira, y le mostró el manuscrito. Las lágrimas le impedían ver bien y las líneas apretadas ondulaban ante sus ojos. Se quebraban, se confundían. —Mira —repitió él—, he aquí mi corazón, permanecerá siempre contigo. El moribundo esperaba vivir largo tiempo en su libro, pero la pobre mujer se sentía aún más desgraciada escuchándole. Su llanto se hizo más desesperado. Ella quería un corazón vivo y no un libro inanimado que todos podían leer. Los indiferentes, los desconocidos, sin devoción y sin cariño. Se comenzó a imprimir el libro que se titulaba En defensa de los desgraciados. El regente de la imprenta dividió el manuscrito en pequeños fragmentos, y cada cajista no componía sino el suyo, que a veces empezaba por media palabra y carecía de sentido, de la palabra humanidad. En el que le seguía iba a parar a manos de otro tipógrafo, pero eso no tenía importancia, porque los cajistas lo leían nunca lo que componían. —¡Que el diablo le lleve a ese escritorcillo vaya una letrilla que tiene! —dijo uno de ellos, haciendo un gesto de impaciencia y oprimiéndose los ojos con la mano. Sus dedos estaban negros de polvo de plomo, manchas oscuras de plomo cubrían su rostro y en la saliva se escupía también plomo. Otro tipógrafo joven como él, allí no había viejos, pescaba en la caja con una habilidad de mico, las letras y cantaba a media voz. —¡Eres negro destino desgraciado! —desgraciado y pesado como el plomo. Era lo único que sabía de la canción, y lo repetía sin cesar al compás de una melodía monótona y melancólica como el ruido de las hojas en otoño. Los demás permanecían silenciosos, tosían, escupían saliva plomiza. Sobre cada uno de ellos ardía una bombilla eléctrica. Más adentro, separada del resto de la tipografía por una pared de tela metálica, se dibujaban las siluetas oscuras de las máquinas en reposo. Se asentaban pesadamente en el suelo de asfalto y tendían sus negros brazos. Eran numerosas, y su energía latente, su fuerza parecía llenar las tinieblas que las envolvían. Los libros llenaban de tal modo, en hideras abigarradas, los estantes que no se veían las paredes. Se amontonaban en el suelo en altos montones. Se afilaban en los dos cuartos oscuros de detrás del almacén. Parecía palpitar silencioso el pensamiento humano encerrado en ellos, y no reinar allí nunca la verdadera calma. Un señor de barba gris y noble expresión hablaba respetuosamente con alguien por teléfono y, luego de murmurar colérico, —¡Idiotas! —gritó—. —¡Misca! Su rostro, al entrar Miska, perdió completamente la expresión de nobleza. —¡Enfurecido! —porfirió, amenazando con el dedo. —¿Aún te haces esperar, canalla? El muchacho le miraba asustado. El señor se calmó, con las manos y con los pies empujó hasta el centro de la estancia un pesado paquete de libros. Intentó levantarlo, pero no sintiéndole posible lo dejó caer. —¡Llévale esto a Igor Ivanovich! El muchacho cogió el paquete con ambas manos y no tuvo fuerza para levantarlo. —¡Aprisa! —le dijo el señor. El muchacho entonces hizo un esfuerzo, levantó el paquete y se fue cargando con él. Como tropezaba en la acera con los transeúntes, se hizo bajar a Miska, al arroyo, que estaba cubierto de nieve y parecía enarenado. El pesado paquete gravitaba excesivamente sobre su espalda y el muchacho se tambaleaba. Los cocheros, de punto, le dirigían juramentos. Cuando pensó en la larga distancia que aún le quedaba por andarse a susto, temió morir, dejó el paquete en el suelo y empezó a llorar contemplándolo. —¿Por qué lloras? —preguntó un transeúnte. No contestó y siguió llorando. No tardó en formarse en torno suyo un corro de gente. Un guardia de aspecto severo, armado de un sable y de un revólver, subió con Miska y con los libros a un coche de punto y ordenó al cochero dirigirse al puesto de policía. —¿Qué sucede? —preguntó el comisario, levantando los ojos del papel en que estaba escribiendo. —Una carga demasiado pesada —dijo el guardia severo— e hizo levantar a Miska. El oficial estiró un brazo luego, el otro después estiró las piernas calzadas con unas gruesas botas y por fin empezó a hacerle preguntas al muchacho, observándole atentamente. —¿Quién eres? —¿De dónde eres? ¿Dónde trabajas? ¿Qué edad tienes? —Miska —respondió a estas preguntas—, me llamo Miska, soy campesino, tengo doce años, trabajo en una librería. El oficial se acercó desperezándose al paquete y lo levantó un poco. —¡Diablo! Pesa bastante —dijo con tono alegre como si le diese gusto. —Apartando un girón de papel desgarrado en que estaba envuelto el paquete, leyó el título en altavoz. —En defensa de los desgraciados —Le hizo una señal a Miska de que se acercase y le dijo, —Léeme eso. Miska miró al comisario y confesó, —No sé leer. —El comisario se echó a reír. —¡Ja, ja, 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 ja! Entró otro policía y al enterarse de qué se trataba se echó a reír a su vez. Comenzó a instruirse un proceso verbal y, como Miska no sabía escribir, firmó con una crucecita. —— —Losotros. —Tenemos el camino. —Hólo es el camino. —Losotros os lubbres. —